Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que veas este video. Bienvenidos a su clase favorita de inglés. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy bueno, muy fácil y muy rápido de aprender. Los sustantivos y cómo volverlos de singular a plural y cómo de plural a singular. Bienvenidos a su clase favorita de inglés. Como pueden ver, el título del tema es nouns. Nouns y how to use them accordingly, cómo utilizarlos adecuadamente. Antes que nada, tengo que comentarles unos pequeños tips. La palabra noun significa sustantivo y tenemos tres tipos de sustantivo. Tenemos los sustantivos que por naturaleza son plurales, como las tijeras, los lentes, pantalones, etc. Tenemos sustantivos que son contables, es decir, los que pueden ser singulares y plurales. Ejemplo, manzana, manzanas, pera, peras. Y los sustantivos que son incontables, los que permanecen en singular y no los puedes volver plurales. Ejemplo, contaminación, ruido, tráfico, dinero. No puedes decir, dame dos dineros. No, es incorrecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, my friends. Y para esto, vamos a analizar reglas de cómo volver sustantivos singulares a plurales. Y vámonos con la primera regla. La primera regla nos dice que si la palabra en singular, o sea, que cuando es uno solo, termina con estos de acá, sh, th, s, x, o, y z. De forma singular, para volverlo plural, les vas a agregar la terminación es. Y aquí tenemos varios ejemplos. Brush, que quiere decir cepillo. Brushes, cepillos. Church, iglesia. Churches, iglesias. Bus, autobús. Buses, autobuses. Fox, zorro. Foxes, zorros. Por último, potato, papa, potatoes, papas. Hay algunas excepciones que terminan con la letra O, que son estas de acá. Así que si tú ves estas palabras como video, piano, photo y zoo, solamente le vas a agregar la letra S. No van a seguir el patrón de la regla número uno. Las palabras que finalicen con estas terminaciones, les vas a agregar la E y la S al final para volverlos plurales. Nos vamos rápidamente con la regla número dos. Y la regla número dos nos dice lo siguiente. Si la palabra en singular termina con una Y y antes de una Y hay una consonante, ¿cuáles son las consonantes? Todas las letras del abecedario, a excepción de las vocales. Es decir, la A, la E, la I, la O y la U no son consonantes. Esas son vocales. Entonces, si la palabra termina con una Y y antes de la Y hay una consonante, entonces habrá un pequeño cambio. Quiere decir que la Y la vamos a reemplazar por la I, E, S. Y aquí tenemos unos ejemplos. Party, parties. Ya te diste cuenta que termina con la Y y aquí ya está el cambio para pluralizarlo. Lady, ladies, butterfly, butterflies, fly, flies, baby, babies. Es importante que notes que en la pronunciación solamente agregamos la S. Party, parties. Lady, ladies, butterfly, butterflies, fly, flies, baby, babies. Pero hay que tener mucho cuidado al escribirlo porque he notado anteriormente que en algunos ejercicios, al momento de volver plurales los sustantivos singulares con estas terminaciones, cometemos el error. Y esta palabra que tú ves escrita aquí que dice parties está incorrecta. Tenemos que seguir la regla gramatical. Y para esto vamos a pasar a la regla número 3 que está básicamente en esta misma hoja. Y dice que si la palabra en singular termina con I, EI, OI y UI, simplemente tendrás que agregar la letra S. Ejemplo, boy, boys, toy, toys, day, days. ¿Cuál es la diferencia de la regla 2 y la regla número 3? Fácil. En la regla número 2 termina con Y y antes de la Y hay una consonante. Y en la regla número 3 termina con Y y antes de la Y hay una vocal. Si antes de la Y hay una vocal, entonces nada más vas a agregar la letra S. Tenemos ahora la regla número 4, el cual dice que si la palabra termina con el sonido de F, el sonido de F, el cual es representado por una F o una FE, entonces tenemos que quitar la letra F o la F y la E y transformarlas en VES. ¿Ok? Cuando la palabra termina con una F, sonido de una F que se representa por una F o una FE, que suena así más o menos, entonces estas las vamos a quitar, cual sea que sea la terminación y reemplazarlas por un VES. Y aquí tengo tres ejemplos, sale LIVES, 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 VIDA, VIDAS. THIEVES, 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 THIEVES. Entonces ladrón, ladrones y por último KNIFE, 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 KNIFE. Si te das cuenta, en la de en medio termina con la letra F y en la final termina con la F y la E. Cualquiera de los dos casos, tienes que quitar esas terminaciones y agregarles la V, la E y la S. Hay algunas excepciones, las cuales son CHEF y ROOF. CHEF es, ya sabes, CHEF y ROOF es TECHO. Y ahora pasamos con los sustantivos que son irregulares. Al momento de hablar de sustantivos irregulares, nos referimos a palabras que se escriben en singular de una forma y en plural puede que se escriban de otra forma totalmente diferente o igual. Son irregulares y no siguen las reglas que acabamos de ver. Y aquí tengo todos los ejemplos de las palabras más comunes. One child, one child, two children, one man, two men, one woman, two women, one foot, two feet, one tooth, two teeth, one deer, two deer, one fish, three fish, one sheep, five sheep, one mouse, ten mice, one ox, eight oxen, one person, two people, one goose, four geese. Y como se darán cuenta, algunos se escriben de forma igual, otros de forma diferente, pero no siguen ninguna regla que hemos visto anteriormente. Y por último tenemos la número seis, que la palabra, cualquier terminación que no se haya mencionado previamente en las reglas, simple y sencillamente vas a agregar la letra S. Tenemos aquí varios ejemplos. Dog, dogs. Book, books. Teacher, teacher. School, schools. Table, tables. One student, two students. Entonces, si la terminación no la ves en las reglas anteriores, significa que le vas a agregar la letra S. Y como les había mencionado, tenemos sustantivos que no los puedes volver singulares, que por naturaleza son plurales. Y aquí tengo algunos ejemplos que son muy populares. Scissors, tijeras. Pants, pantalones. Glasses, lentes. Jeans, pantalones de mezclilla. Y son glasses, lentes de sol. Estos siempre tienes que escribirlos de forma plural. No los puedes volver singular porque es incorrecto. Ahora voy a dejar un documento en el cual vas a poder practicar. De acuerdo a todas las reglas que acabas de ver, te voy a dejar estas palabras, las cuales tienes que volver plurales siguiendo las reglas que te acabo de mencionar. Son en total 39 palabras. Vamos a ver qué tal te va. Well, eso es todo de mi parte, my friends. Espero que les haya gustado la clase. No olviden darle me gusta. Si te gustó el video, si no te gustó, dale dislike, dale no me gusta. Y don't forget to subscribe to get more English tips. No olviden suscribirse para estar al corriente con los videos de inglés. See you later, my friends. Bye, bye.